Abuelita, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿cierto? Tienes rato de estar aquí, mamita Sí, abuelita, solo que no quería despertar Ay, qué alegría me da verte Te traje tanto Te voy a enseñar a preparar tu comida favorita Bueno, mi hijita, ya esto está listo Estaba pensando, Al, tengo ganas de ir a visitar a tu abuelita ¿Será que tú me puedes acompañar? Sí, claro, abuelita, vamos Bueno, tenemos esto aquí Y vamos Ay, abuelita, no estés triste Ven, mi hijita, mejor hagamos algo ¿Estás bien, abuela? Sí, mi amor Mi hijita, ¿será que lo de las arepitas las podemos dejar para mañana? Sí, claro, abuelita, no te preocupes Gracias por ver el video Gracias por ver el video